Consternados e indignados, amigos y familiares dieron el último adiós a Zeneida Patricia Salgado Matus, quien fuese ultimada a balazos cuando regresaba en una caravana a su casa en Ayapal, tras una concentración política solicitando que se haga justicia. Quisieron con la vida de esa pobre mujer, una mujer muy humilde, muy trabajadora, en el lugar muy querido de todos nosotros, es lo que fueron a hacer con ella, darle la vida, le han abandonado a sus hijos, a sus niñas de tres años. Que lo hagan justicia por él, porque no fue un animal el que mató, así que a él le gustaría que lo mataran también, así como mató a mi sobrina. Bueno, ahí te sabes como todo familiar pide justicia, eso es lo que todo familiar pide, después porque mamá, porque ya se supo de que, no se puede, lo dice después de que ya está el nombre del lechor, y entonces fue lo que se pide. Las circunstancias en las que perdió la vida la candidata vicealcaldesa ha llamado mucho la atención, sobre todo por ser un año de elecciones municipales. Sí, son cosas que no se deben de dar en Nicaragua, ya estamos en pleno siglo XXI, y las cosas tienen que ir cambiando, debemos aprender a hacer las cosas de una manera más civilizada, más santa, más inteligente. La buscar, el pueblo fue el que la puso, ella casi no quería, pero el pueblo la eligió. Como la miraban, que era una mujer muy humilde, muy trabajadora y de un buen corazón, le servía a quien a ella le buscaba que le sirviera. Fuentes del partido aseguraron que Seneida era una histórica fundadora del Partido Liberal Constitucionalista, dejando a sí mismo en la orfandad a cuatro hijos. Desde Matagalpa, este fue un reporte de Sandra Elena Martínez, NotiVoz.